Volver a lo inmediato que es economía, mil pesos el dólar, 9.95 lo veo, 9.95 en este momento el dólar. Ayer Milley habló de la herencia económica, mirá. Lo que quiero que quede claro, también, que quizás es más importante, acá hay cambio de régimen. Acá hay cambio de régimen. ¿Qué significa eso? Vamos a poner de patas para arriba la organización económica. Es decir, esta organización económica nos está llevando a ser el país más miserable del mundo. Luis, nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. No puede ser que hoy seamos 130, tengamos cerca de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. No puede ser, no puede ser. Yo no quiero una Argentina que sea la villa de miseria más grande del mundo. Fausto Espotor no es un economista que siempre molestamos. ¿Qué hace, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se perfila hacia dónde va económicamente hablando, Milley? Sí, ya, probablemente era de los candidatos que uno más claro tenía hacia dónde iba. Después están los detalles, que no son detalles, algunos son detallones, como el tema de dolarización, hizo que no queda claro cómo va a avanzar, pero sí que algunas cosas dijo. Dijo que iba a un ajuste fiscal importante, o sea, que no se iba a gastar más de lo que entrara, de movida. Eso implica reducir fuertemente el déficit fiscal, sobre todo el gasto público, porque Milley también ha firmado un acuerdo con un grupo de contribuyentes de que no iba a subir los impuestos, con lo cual todo el ajuste fiscal va a ser sobre el gasto público, que es la parte clave de cualquier programa económico que quiera tener medianamente éxito en los próximos años. El tema de las Lelix, él dijo que es una prioridad, que hay que resolver ese tema, que es la deuda del Banco Central, y que como un gremlin genera emisión monetaria automáticamente, aún si no tiene déficit fiscal. O sea, está atacando las dos fuentes de emisión monetaria que hoy tiene la Argentina, el déficit fiscal y las Lelix. Y después quedan, el tercer punto para mí importante, que es la salida del CEPO, que eso dijo que iba a ser más adelante, cuando se resolviera, se presentara algún paquete fiscal y se resolvió el tema de las Lelix. La dolarización por ahora quedó más para adelante, no sabemos si va a estar en el medio, simplemente la postergaron porque la postergaron o la postergaron porque se daban cuenta de que están insistiendo sobre la dolarización, generaba problemas en el corto plazo del manejo monetario. El ajuste, él decía, el ajuste lo va a pagar la política, ¿es así o lo vamos a pagar todos? Sí, alguna cosa sí, alguna cosa no. A ver, si uno mira el gasto público de la nación, solamente la nación, a ver, hay dos ajustes que presentó Milley, dijo 10 puntos de ajuste que son las Lelix, que es el déficit de las Lelix, que son realidad todo el tema de las Lelix, generan un déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBI, y 5 del Estado, ahí están los 15 que él dijo. El consolidado baja 15 puntos. Del Estado, para bajar 5 puntos, yo te diría, mirá, algo se puede hacer con materia salarial, pero es muy poquito lo que puede hacer en materia salarial de organismos inventados para la política, ese tipo de cosas, recortando ahí podrías, yo creo que como mucho bajar medio punto del PBI, sería un súper éxito si lográs hacer esos recortes en materia salarial. Después te queda el déficit de empresas públicas, ahí tenés casi un punto del PBI. Algo de obra pública, seguramente, algo de transferencia de provincias, y ahí dirás cuánto eso es político y cuánto no. Bueno, no sé, obra pública sabemos que hay algunos gastos políticos ahí, algunas obras públicas políticas, pero no sabemos cuánto. Y después te quedan otros dos puntos que son prácticamente los subsidios de tarifas, donde se puede bajar. Entonces, te diría, la mitad o un poquito más podría considerarse un gasto político si tenés en cuenta transferencia de provincias, algo de obra pública y algo de organismos del Estado innecesarios, pero otra parte tienen que ser subsidios económicos. ¿Te importa la danza de nombres? Viste que Caputo sí, Caputo no, Rey del sí, Rey del no, no me sale el otro que circuló. ¿Te importa o te parece que eso es accesorio? A ver, en realidad importa, sobre todo cuando estás nombrando a gente de este nivel, porque te da una idea de las ideas, hacia dónde quiere ir esta persona. En general, este tipo de personas tienen sus propias ideas y son gente que vos las llamás para ejercer un cargo. Está Emilio Campo en el Banco Central. Sabiendo que está Emilio Campo en el Banco Central, vos sabés que la dolarización es una prioridad. No es que a uno le importa cómo, hacia dónde va, ¿no? Ahora, sin Emilio Campo en el Banco Central, entonces empezamos a decir, bueno, él la dolarización es una prioridad. Ponés a Caputo en algún cargo económico, no sabemos todavía cuál, posiblemente el Ministro de Economía. Bueno, Caputo es un especialista en finanzas, en temas de reestructuración de deuda, más que ordenamiento de deuda, entonces ya te das cuenta que va por ahí. Si en el Ministerio de Economía no has puesto, o sea, alguien, por ahí, más específico en temas de regulación, como Sturzenegger, bueno, sabían por dónde va el camino, por dónde, cuál es la prioridad. Entonces te sirve como, lo que decimos, los economistas de una variable proxy, una variable aproximada de cuál es el camino que quiere llevar el gobierno. Ahora, los grandes lineamientos están, para mí, bastante claros. Ordenamiento de las cuentas públicas, ordenamiento de la delix, salida del cepo, y tal vez algún camino hacia la dolarización en el futuro. Este país es raro, ¿no? Porque digo, estoy viendo ahí abajo nuestro dólar 9.95. Sí. Uno decía, vuela todo por el aire. ¿Por qué? No, a ver, el dólar es la señal número uno de incertidumbre, sobre todo a corto plazo. Si vos tenés dudas sobre lo que puede pasar en la economía en Argentina, agarrás y compras dólares, y después vemos. Mucha gente te escribe, ¿qué hago con la plata? Tenés dudas, compras dólares. Si supieras, no me estarías preguntando. Entonces, básicamente, cuando le preguntás a alguien, ¿qué hago con la plata? Porque tenés muchas dudas, entonces sería metir todos los jugadores atrás, la defensa, sí, en todo lo seguro. Y eso es lo que ataca el dólar. Ahora, por otro lado, empezás a ver algunos activos que están subiendo mucho, como son los bonos y las acciones, que reflejan cierto optimismo, porque cuando vos están subiendo ya los bonos y las acciones, estás diciendo, bueno, para acá, y alguien que está diciendo, yo creo que Argentina, en el futuro, puede ser muy en el futuro, porque hay bonos a 10 años, el 35, el 40, los bonos que vencen en el 2035, 2040, y yo digo, bueno, yo a Argentina le pongo una fichita muy a futuro. Y eso, para mí, es un dato de optimismo. Ahora, entiendo que en el corto plazo haya mucha incertidumbre y la gente se refugia en el dólar, porque, bueno, yo no necesito comer el mes que viene. Si me sobra algo, lo pongo en acciones. Ahí voy, claro, total. Placer verte. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Pequeña última pausa.